Como soy visita ahora, puedo decir la chuchada que quiera. ¿Quieres notar a nosotros que nos registren? Claro. No, señora, me voy a portar como una dama. Oye, no digáis grabando. No, no, nada. De hecho, ¿nadie dice grabando en la televisión? No, nadie. Nadie. ¿Qué? ¿Tiene los 15 segundos? ¡Sí! ¡Tu música clasica! ¡15 segundos! Oye, pero sí, no, pero que no se escucha el otro lado. Pero música, tenemos preparado Vidal, Dibach, Beethoven. Tenemos preparado Tchaikovsky, Farovsky. Mejor que no. Tenemos los 15 segundos. Tenemos los 15 segundos. Pero si no pagan acá, ¿cómo es estar regalando? Mira, mira, mira. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Suscríbete al canal!